Y llegó la fiesta del Santiago con su rabillete de flores silvestres y alegría campesina Por mujeriego te coniste, por mujeriego te fregaste Siempre te burlaste de mi, pues ya me casé del maltrato Por mujeriego te jodiste, por mujeriego te fregaste Siempre te burlaste de mi, pues ya me casé del maltrato No quiero amargarme la vida, pues te volví a la calle Puedes hacer lo que quieras, porque tú ya no me interesas No quiero amargarme la vida, pues te volví a la calle Puedes hacer lo que quieras, porque tú ya no me interesas Siempre por Auquimarca, Wilder Hidalgo y Juanita Laredas Por mujeriego te coniste, por mujeriego te fregaste Siempre te burlaste de mi, pues ya me casé del maltrato Por mujeriego te jodiste, por mujeriego te fregaste Siempre te burlaste de mi, pues ya me casé del maltrato No quiero amargarme la vida, pues te volví a la calle Puedes hacer lo que quieras, porque tú ya no me interesas No quiero amargarme la vida, pues te volví a la calle Puedes hacer lo que quieras, porque tú ya no me interesas Ya no puedes, ya no jalas, Gabriel Vallejos y Anita Vilca Llora, llora corazón, sufre, sufre tu traición A mí qué me importa de tu vida Llora, llora corazón, sufre, sufre tu traición Lo que voto yo no recojo Llora, llora corazón, sufre, sufre tu traición A mí qué me importa de tu vida A mí qué me importa de tu vida Llora, llora corazón, sufre, sufre tu traición Lo que voto yo no recojo Salud, salud, Saúl Ricaldi y Juanita Zumba